Microsoft quiso entrar en el mundo de los videojuegos a lo grande y en 2001 lanzaron la Xbox original. Por supuesto era un consolón y muy potente por aquel entonces, pero la supremacía de Sony y Nintendo no era para nada fácil superarlo y por supuesto no lo consiguieron. Xbox vendió casi 25 millones de unidades, una cifra que no estaba nada mal teniendo en cuenta que venían de novatos en el sector de los videojuegos. Así que en 2005 decidieron sacar la Xbox 360 con la que compitieron de tú a tú con la PlayStation 3 de Sony y con la Wii de Nintendo. Aquí Microsoft lo hizo también sacando exclusivazos de gran nombre como Gears of War, que ha sido uno de los referentes de la industria, además de sacarse muy buenos juegos de corte RPG y elevar aún más, si es posible, las sagas Halo y Forza, aparte de otras como Fable. Lo hicieron tan bien que vendieron unos 86 millones de consolas. Entonces cuando Microsoft anunció en el E3 del 2013 su nueva consola Xbox One, todos estaban maravillados y con unas grandes expectativas por lo bien que lo hicieron anteriormente con la 360. Pero la realidad fue totalmente el opuesto. Don Matrix, por aquel entonces cabeza visible de la marca Xbox, la cagó profundamente con la nueva consola. Una consola que costaba 100 euros más que su competidora PlayStation 4 por causa de un Kinect que querían meterlo ahí con un cazador a los jugadores y que luego sería un fiasco absoluto. Además en la presentación quisieron vender a Xbox One como un aparato de entretenimiento en vez de lo que realmente se entera. Una consola. Nunca olvidaremos la palabra TV en esa presentación. Míralo aquí TV experience, TV, TV and movies, TV, Xbox, watch TV, 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 TV. TV, TV, watch TV, 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 TV remote, TV experience, TV, 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 sports, TV, TV, TV. ¿Alguien? TV, 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 TV. Xbox, go home. Se olvidaron totalmente de los juegos y presentaron unas políticas claramente en contra de los propios jugadores. La más clara era que no se podía prestar los juegos, con lo que Sony se rió en la cara de ellos desde su conferencia. Míralo aquí. Además de que teníamos que estar conectados a internet permanentemente, con lo que si no tenías acceso a internet, tenías que comprar una Xbox 360. Y esto literalmente lo dijo Don Matrick respondiendo a una pregunta de un periodista. Por suerte, ninguna de esas estúpidas políticas que propusieron no se llevaron a cabo, aunque mucha gente hoy día cree que sí. Evidentemente, después de todo este despropósito, Xbox dejó en bandeja a Sony el camino de inicio de generación muy bien facilito. Así que alguien inteligente en Microsoft dio la gran idea de echar a Don Matrick y poner como responsable de la marca Xbox a Phil Spencer. Ya en el cargo, Phil Spencer empezó bajando el precio de Xbox One, eliminando de la ecuación a Kinect. Esto haría que bajara el precio unos buenos 100 euracos. Otra de las cosas que hizo Phil Spencer es crear la revisión de Xbox One con Xbox One S, una de las consolas más bonitas que se hayan creado. Xbox One S rebajaba el precio del anterior a 299 euros, además de que era un pelín más potente, reducía el tamaño un 40%, tenía HDR y daba la posibilidad de reescalar los juegos a 4K. Además de tener un Blu-ray para esa misma resolución y, por supuesto, soporte para el Bluetooth. Esto hizo que la gente empezara a mirar de nuevo a lo que estaba haciendo Microsoft con Xbox. Pero no solo eso, Phil Spencer quería ir aún más allá y siempre pensando en ofrecer más y más a los jugadores. Así que se sacaron la retrocompatibilidad. Algo que hoy día es impensable que una consola no sea retro, eso fue gracias a Tito Phil, que hoy día podemos disfrutar de juegos de Xbox Original, Xbox 360 y Xbox One en nuestras Xbox Series. Pero es que aún hay más, señores. No con ello, Tito Phil se sacó de la manga en lo que hoy día es el baluarte de la marca Xbox. Hablamos del servicio Xbox Game Pass, el Netflix de los videojuegos. Yo creo que esto ha sido lo más grande que le ha pasado a la industria de videojuegos y donde todos, oigan, todos los aficionados deberíamos estar agradecidos de esto. Puede gustarte o no, puede que me interese una suscripción o no, pero que esto ha sido lo mejor que le ha pasado a los jugadores es un hecho. Nunca ha sido tan barato jugar a videojuegos, ya me hubiera gustado a mí tener esto cuando yo era pequeño e iba al videoclub para alquilar por dos días un juego. Luego, más tarde, se sacarían de la chistera de nuevo la revisión de la consola más potente del mercado por aquel entonces, la Xbox One X. Una consola que era 4K de verdad, además de que era preciosa y a un muy buen precio. Todo esto ayudó a que Xbox estuviera en la órbita de nuevo. Y ahora en pleno 2021 podemos decir que Xbox está más fuerte que nunca. Se han sacado dos consolones increíbles para distinto público. La Xbox Serie X para gente que desea jugar en la consola más potente del mercado. Y la Xbox Serie S para gente que no le importa los 4K y tengan un presupuesto más ajustado, pero sin dejar de disfrutar de prestaciones next gen y futuros juegos que vendrán. Además, ahora también tenemos el xCloud con lo que podemos jugar cuando queramos, donde queramos y en donde queramos. También existe Xbox Game Pass en PC y todos los juegos salen para PC. Y finalmente quitaron el online de pago en juegos free to play. Todo esto hace que el que se compra una Xbox Serie se sienta que ha hecho una grandísima compra y que sabe que siempre tendrá algo a que jugar. Y eso, por supuesto, al menor precio posible. Es cierto que Xbox tuvo sus cagadas para la industria, como por ejemplo implementar el online de pago, algo que luego Sony y Nintendo le siguieron. Pero todo lo que está haciendo hoy día Xbox obliga a las otras a pensar que dar a sus usuarios. Por ejemplo, Sony está dando juegos con su servicio PS Plus con PS Plus Collection, donde tenemos 20 juegos de PlayStation 4 que podemos jugar en una PlayStation 5. Aparte también de la retrocompatibilidad. Esto ya te digo yo que si no hubiera existido Game Pass, Sony no lo hace. Así que te puede gustar más o menos Xbox, te puede caer mejor o peor Phil Spencer, pero lo que está haciendo por la industria y por los jugadores es increíble. Todas esas facilidades para poder jugar a sus juegos, tengas o no tengas su consola a un precio muy económico. Yo no sé vosotros, pero ojalá que Phil Spencer se quede en Xbox toda la vida. Así que nada más, déjame saber lo que piensas de Tito Phil abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.